Vamos con las 5 mejores jugadas de la jornada 47 en la CBA En el puesto número 5, el pase de Buchián Y Nick Rakosevic la mete para abajo y consigue la falta En el número 4, Lester Hudson de Sandón Que entra a canasta y deja la bandeja de esa manera En el 3, Liu Yushuan entra a canasta y recibe el tapón De Jouqi de los Flying Tigers de Xinjiang En el 2, Hesinin de los avieitos de Shenzhen Que entra a canasta, hace el reverso y consigue anotar Y la mejor jugada de la jornada para Yao Yi Wei de Liaoning Que anota de esa manera a aro pasado ¡Suscríbete al canal!